Entre gran algarabía y rodeado de cientos de estudiantes y miembros de la comunidad, el gobernador Jay Inslee firmó la ley conocida como Dream Act, que otorga a soñadores y estudiantes indocumentados que califiquen la posibilidad de obtener ayuda financiera para su educación superior en el estado de Washington. Este es un gran día para nuestro estado y creo que para la nación, porque hemos reconocido talento, hemos reconocido posibilidades, hemos reconocido sueños. Los sueños de miles de talentosos estudiantes que enfrentan inmensas dificultades para obtener su educación. El año pasado cuando me estaba graduando de la prepa, era para mí el tiempo más difícil de mi vida, porque por todos lados me estaban diciendo que no, que no podía aplicar a una beca porque no era ciudadana. Estaba esperando por una oportunidad que salgas adelante y cuando te dicen que eso no puede pasar, entonces te decepciona. Tenemos muchos obstáculos que nos detienen, pero ahorita con esta ya podemos tener sueños y que se hagan realidad. ¡Esos son mis estudiantes! La representante Liliana Ortiz Self, que por años fue consejera estudiantil, conoce bien los retos que estos jóvenes han tenido que enfrentar. Esta es una ocasión muy momentosa para mí, porque por años he estado advogando por el otro lado. Y entonces para mí poder llegar a la mesa y testificar por esta ley, no fue solo una ley para mí, son los ojos de muchos estudiantes que por años he tenido la oportunidad de trabajar. Por años he intentado mantener su esperanza, sus sueños. Sueños y esperanzas que con esta firma se podrán materializar. Significa mi futuro y mis sueños de poder ir a la universidad finalmente. Que puedo cumplir mi sueño de ser la primera de mi familia, de graduar y hasta de la prepa y hasta ir al colegio. La ex representante estatal Phyllis Buchiérrez Kenney y el fundador del Latino-Latina Education Achievement Project LEAP fueron los precursores y principales promotores de esta iniciativa. We first asked the state to pass this bill back in 2007. So now it's 2014, so it's taken us seven years to get here. Cada año hacíamos más trabajo y todo, a ver si podíamos ganar unas becas para ellos, especialmente la asistencia del estado como les da a otros estudiantes del colegio. Y cada año, cada año trabajando con toda la legislatura y pues con la comunidad también que nos apoyó tanto. It's just a wonderful feeling, knowing that we've just changed the future for thousands of children in our state today. And over time, there'll be literally hundreds of thousands of students who will have a better chance to go to college. Lo que tendrá un efecto muy positivo en la economía del estado. By allowing these bright students to get an education, that's going to help them, it's going to help their families, it's going to help our economy, it's going to help our own state. And it's the right thing today, what a great day. Y es que para un futuro mejor, se debe invertir en las nuevas generaciones, afirma Pedro Celis, promotor de esta ley. Si te fijas en el estado de nosotros, 20% de los muchachos menores de 20 años son latinos. Entonces el éxito económico de este estado depende en gran parte de esos muchachos teniendo éxito. La medida incluye la asignación de 5 millones de dólares extras para el conocido State Need Grant, un valioso recurso económico, pero sobre todo la esperanza de un futuro mejor para miles de estudiantes, que lo único que piden es la oportunidad de aportar su talento al que consideran su país. Nos va a ayudar mucho dinero, pero es más, siento que finalmente nos están aceptando. Y para mí eso significa mucho. Siento que es como el principio para la reforma migratoria. Siento que esto va a cementar el camino para que podamos hacer la reforma migratoria posible. Esto nos puede dar un poco más de tranquilidad y más esperanza para ya tener un futuro después de la universidad. Con esta nueva ley, el estado de Washington se convierte en el cuarto estado en toda la nación en otorgar este beneficio a jóvenes indocumentados. Soy Marta Isabel Sánchez, informándoles desde Olimpia, Washington.